La naprotecnología, esperanza médica para concebir un hijo naturalmente, es el tema de hoy en Informe Pro Vida. Hola amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño, están en su programa Informe Pro Vida. Les saluda a los estudios de EWTN en Orange County en California y el día de hoy les traemos un invitado de lujo. Vamos a hablar sobre el tema de la naprotecnología. Él es un médico que nos hablará sobre las alternativas médicas reproductivas que respetan la vida y que realmente benefician la salud de la mujer, sanándola y restaurando su fertilidad según la voluntad de Dios, usando los medios médicos científicos al servicio de la vida de la familia. Él es el doctor Joaquín Ruiz, él es médico gineco obstetra que nos acompaña desde México. Pero antes quiero compartir con ustedes un mensaje a través de video de mi copresentadora Patricia Sandoval, que está ahora mismo en misión pro vida en el bello país de México. Hola familia de EWTN, Patricia Sandoval y me reporto desde las tierras guadalupanas en México, Guadalajara, Jalisco. Y por si no lo sabían, la Virgen de Guadalupe es la santa patrona del movimiento pro vida, la santa patrona de todos los niños no nacidos y también es la santa patrona para los matrimonios que quieren concibir un bebé. Tenemos el día de hoy un invitado de lujo y sé que el día de hoy vamos a aprender mucho sobre esta ciencia nueva, la napro tecnología y bueno, creo que va a dar mucha esperanza para aquellas parejas que quieren concebir un bebé. Y eso es un gran recurso que tenemos para poder también orientar a esas personas que conocemos, que están tratando de tener familia. Encomiéndeme en sus oraciones, estoy trabajando con jóvenes y que Dios me los bendiga mucho. Y ahora vamos contigo, Astrid, a los estudios. Dios bendiga tu misión en México, patito, lo que haces a favor de la vida. Y bueno, es muy cierto, esta área de las tecnologías de reproducción artificiales es un campo en la lucha por vida algo olvidada, porque sabemos que más bebés por nacer mueren en centros clínicas de fecundación in vitro que en los centros abortivos. Entonces, tenemos que hablar sobre esto y anunciar la esperanza que existe para tantas parejas que están ahora mismo cargando esa pesada cruz de la infertilidad. Y para eso tenemos un gran invitado. Él es el doctor Joaquín Ruiz, que se comunica desde Puebla, México. ¿Cómo está el día de hoy, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, Astrid. Muy bien. Pues feliz de estar con ustedes y muy agradecido de este espacio. Gracias, doctor. Y bueno, hemos estado hablando en varios programas anteriores sobre las controversiales tecnologías de reproducción artificial, como la fecundación in vitro, que médicos suelen recomendar cuando una pareja se presenta y comparte con su médico que tiene problemas concibiendo un hijo. Se les recomienda algo como la fecundación in vitro, algo que falla y que es dañino para la mujer, sabemos, y también que se destruyen muchos bebés en el proceso, tristemente. Pero existe una alternativa, un tratamiento que respeta la vida y ayuda a restaurar la fertilidad. Hablemos sobre este avance llamado naprotecnología. Así es, Astrid. Mira, la naprotecnología es una ciencia de la mujer que tiene como principio fundamental la capacidad de trabajar en cooperación con los ciclos menstruales y con la fertilidad de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que recuperamos todos los principios básicos de la ciencia, todo lo que se conoce de fisiología, de biología. Desde hace muchísimos años vamos incorporando todos los conocimientos actuales, ponemos toda la tecnología que tenemos actualmente y lo ponemos al servicio de las mujeres justo para entender su ciclo, cooperar con su ciclo para hacerlo mejor. Al final del día, cuando una mujer no puede lograr un embarazo, pues lo que nosotros tenemos que preguntarnos es ¿por qué no está sucediendo esto? Hay algo en su salud que no está funcionando al 100% que tenemos la obligación de saber qué es, de hacer un diagnóstico preciso y adecuado y dar el tratamiento correcto. Y la mujer que soluciona su problema de salud, pues muy probablemente va a quedar después embarazada. Entonces, bueno, ese es el principio de la naprotecnología, poner todo lo que tenemos de ciencia y de conocimiento del cuerpo y de la mujer en este momento al servicio de la mujer para cooperar con sus ciclos, para cooperar con su fertilidad y lograr sus objetivos. Doctor, escucharlo me hace pensar en el salmista, en el Salmo 139, que dice, tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre, te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras y qué maravilloso es, doctor, el sistema reproductivo de la mujer, que ustedes sepan apreciarlo, que la mujer cuando visite un médico que practica la naprotecnología, entienda la maravilla que es su sistema natural y que ustedes pueden ayudar a sanar y restaurar. Bueno, doctor, el año pasado, el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos anunció que casi el 17% de parejas son afectadas por la infertilidad en todo el mundo y sabemos que este problema puede ser un problema en el hombre o en la mujer. ¿Cuáles son las principales causas de infertilidad en la mujer? Pues, mira, las hemos dividido como en factores y tenemos el factor anatómico, cuando hay alguna cuestión en el cuerpo, en su sistema reproductivo que impide o que dificulta la parte del embarazo. Ahí tenemos los miomas, tenemos las obstrucciones tubarias, que las obstrucciones tubarias las clasificamos aparte en el factor tubario y tenemos el factor endócrino, donde vemos todo el proceso hormonal. Para nosotros lograr un embarazo necesitamos que haya un útero con anatomía y características adecuadas, un buen espermatozoide, un buen óvulo, buen moco cervical y que las condiciones estén adecuadas. Entonces, para que todo esto trabaje en general, pues, tiene que haber una serie de factores que se dan generalmente es multifactorial. O sea, lo que quiero decir es que hay muchas mujeres que tienen un problema anatómico, donde tienen un mioma, donde tienen un quiste, pero también tienen un proceso hormonal que está haciendo que no logren una buena ovulación. Y muchas de las veces, una de las causas principales de endometriosis que nosotros vemos se llama endometriosis. Es una enfermedad muy inflamatoria que consiste en la presencia del endometrio, que es la parte de adentro del útero, donde normalmente se implanta un bebé, afuera del útero. Y entonces esto causa, pues, muchos trastornos, desde inflamación, problemas obstructivos y muchas complicaciones. Yo pensaría que hoy por hoy la endometriosis es quizá la causa única, más importante de infertilidad, junto con el factor endócrino, cuando no hay una ovulación adecuada. Hay un testimonio en su sitio que me encantó, hablando de la endometriosis. Dice una pareja, Marta y Carlos, nuestro anhelo principal era formar una familia. Tuvimos tres intentos de fecundación in vitro, sin éxito, a lo largo de cuatro años. Acudimos con varios especialistas. El problema principal era que no sabíamos la causa. Nosotros necesitábamos saber por qué no podíamos concebir. Llegando a NAPRO, nos ofrecieron una respuesta, el diagnóstico de endometriosis. Empezábamos un nuevo ciclo lleno de esperanzas y bendiciones. Ahora esperamos nuestro primer bebé. Es el testimonio de Marta y Carlos. Gloria a Dios. Doctor, como esta pareja, muchas parejas acuden a las clínicas de fecundación in vitro pensando que no existe otra alternativa. Cuéntenos sobre la realidad de lo que ocurre cuando una mujer se presenta a someterse a la fecundación in vitro. Bueno, lo que sucede hoy por hoy es que el proceso de fecundación in vitro muchas veces pasa por encima del diagnóstico. Entonces, no hay una causa conocida de por qué no se ha logrado el embarazo. Se pretende que si nosotros ponemos un bebé adentro del útero, siempre va a implantar. Sin embargo, vemos que la reproducción asistida es algo que ha existido desde 1980, ochenta y tantos para acá. Esos son más de 30 años de historia y no ha logrado mejorar sus tasas de éxito de manera dramática. Hoy seguimos teniendo una tasa de éxito de alrededor del 30% por ciclo en los mejores escenarios, 30, 35% por ciclo. Y entonces, uno se pregunta ¿por qué no ha mejorado? Pues porque, desde mi punto de vista, no han ido a atacar las causas. El verdadero problema de la infertilidad está en conocer por qué no se ha logrado el embarazo, dar el tratamiento adecuado. Y en el proceso de reproducción asistida lo que hacen es, bueno, pues inyectar a la mujer para producir un exceso de óvulos o una ovulación supernumeraria donde van a poder obtener más de un óvulo, van a puncionar los ovarios para poder sacar esos óvulos, obtener los óvulos, tenerlos aquí afuera, tener los espermatozoides, juntarlos con los óvulos, lograr un número determinado de embriones y una vez que tienen este número determinado de embriones, seleccionar los que, a su consideración, sean los de mejor calidad o los mejores o los que tengan mejores probabilidades de lograr el embarazo y van a hacer la transferencia de estos embriones. Quizá el punto sobre la I que tenemos que poner en atención es que se generan un número supernumerario valga la redundancia de embriones. O sea, para la reproducción asistida, para el proceso de reproducción asistida, mientras más embriones se puedan generar antes de lanzar a la implantación, mejor, porque van a tener una mayor probabilidad. O sea, el esfuerzo y el desgaste físico para lograr sacar de la mujer todos estos óvulos, lograr todo esto, es importante para la mujer. O sea, es demasiado desgastante. Entonces, no se puede estar o no se desea estar repitiendo ciclo por ciclo por ciclo para tener un óvulo y luego ese óvulo implantarlo, etcétera, sino que lo que se procura es lograr sacar el mayor número de óvulos posibles, tener el mayor número de embriones posibles para después hacer los intentos de implantación. Y entonces, ahí es donde de repente podríamos tener un sinfín de historias en donde te diría, bueno, ¿qué pasa si tienes seis u ocho o diez embriones y pegan el primer intento y entonces ya tienes a una mujer embarazada pero tienes ocho embriones congelados? ¿Qué pasaría si peor? No pegan el intento y entonces transfieres dos y luego dos y luego dos y pues, desafortunadamente no estamos trabajando con molares, no estamos trabajando con trasplantes de órganos, que es algo muy serio y muy importante. Estamos trabajando todavía con algo más serio y más importante que es con embriones humanos, con organismos completos, individuos de nuestra misma especie que estamos, perdón por la expresión, pero que estamos utilizando para lograr un fin. Y históricamente el uso utilitario de las personas, el uso utilitario de los individuos de una sociedad ha terminado mal. doctor, se debe promover más la protecnología como la respuesta auténtica que está al servicio de la salud de la mujer, de la familia, de la vida humana, que respeta la vida humana. Esos embriones que se crean en fecundación in vitro, se crean, como dice usted, seis, ocho, diez, son seres humanos, son hijos y muchos de ellos, la gran mayoría no se logran nacer y son seres humanos. Entonces, qué bueno que ustedes existan, que existan más médicos que practiquen la medicina naprotecnología y también va relacionado con el uso de anticonceptivos. Doctor, le quiero preguntar ahora mismo también sobre la píldora anticonceptiva y los anticonceptivos hormonales en general. La píldora anticonceptiva es un pilar de la revolución sexual, fue considerado entre comillas la gran liberadora de la mujer y ahora se recomienda no solo para no tener hijos sino también para corregir varias condiciones como periodos irregulares y hasta acné en las jovencitas. Es muy común que una madre lleve a su hija adolescente a un ginecólogo y le comparta un problema y la respuesta es pastilla anticonceptiva. O sea, cuéntenos sobre los anticonceptivos y sus efectos nocivos en la mujer. La iglesia lo prohíbe es pecado mortal pero la ciencia también afirma que son una mala idea. Cuéntenos sobre los anticonceptivos. Así, no solo se promueven para enfermedades tan diversas como el acné, tan alejadas digamos de lo ginecológico como el acné o como el control de la piel, sino incluso parejas que tienen problemas de fertilidad que desean buscar un embarazo son tratadas con anticonceptivos como una estrategia para regular su ciclo y eso es inaudito. Yo recibo todas las semanas pacientes que están buscando un embarazo y que llegan tomando anticonceptivos y digo, bueno, esto es contra la lógica de todo, contra toda lógica y tienes razón, los anticonceptivos no son todo malo. a ver, el concepto de la anticoncepción o de que una mujer pueda controlar o regular de alguna manera el deseo reproductivo creo que ha sido un gran avance en la historia de la humanidad, o sea, que las mujeres hoy puedan planear con mejores herramientas la probabilidad de tener un embarazo es fenomenal. Lo que pasa es que el medio, el anticonceptivo no ha sido el mejor medicamento ahora históricamente desde que inició el anticonceptivo que eran anticonceptivos con estas dosis de estrógenos tenía muchísimas consecuencias para la salud de la mujer y entonces lo que se intentó fue bajar los niveles de estrógenos para quitar estas consecuencias. ¿Cuáles eran esas consecuencias? Trombosis, cáncer de mama, hoy son medicamentos que están completamente fuera de su uso porque tuvieron muchísimas complicaciones. Bajaron las dosis de estrógeno pero entonces se perdió la calidad anticonceptiva y como teníamos que mantener o se tenía que mantener la calidad anticonceptiva pues les empezaron a subir las dosis de progestágeno y estas dosis de progestágeno lo que hacen es principalmente regreso un poco los anticonceptivos que tenían alta dosis de estrógenos impedían la ovulación pero causaban problemas horribles y entonces le bajaron a todos estos niveles de estrógenos subieron los progestágenos y ahora los anticonceptivos su mecanismo principal no es la inhibición de la ovulación sino es la alteración del endometrio y esta alteración del endometrio impediría la fecundación impediría la implantación perdón no la fecundación la implantación de este de este embrión causando que se pierdan algunos embriones y que tú como usuario ni siquiera tienes idea de que te está pasando esto aunque le bajaron los niveles de estrógeno no se ha logrado corregir el impacto negativo en las mujeres te voy a dar algunos datos de manera breve hoy sabemos que el uso de anticonceptivos hormonales aumenta en un porcentaje hasta de 26% la posibilidad personal de tener cáncer de mama es decir que una mujer en el momento de vida en el que se encuentre si está tomando anticonceptivos tiene 26% más probabilidades de tener un problema de cáncer de mama que todas sus demás compañeras de su misma edad y de sus mismas características que no lo toman aumenta hasta 6 veces la probabilidad de tener un evento trombótico en la vida es decir tener un trombo tener un coágulo tener un problema cardíaco tener isquemia cerebral depende del anticonceptivo y depende de la persona y en esto hago un capié todas las mujeres tienen receptores de estrógeno y de progesterona en todas sus células esto no lo teníamos claro cuando salieron los anticonceptivos pensábamos que solo teníamos este tipo de receptores o que estos medicamentos actuaban solamente en la parte reproductiva de las mujeres hoy sabemos que tienen acción en prácticamente todo su organismo sistema nervioso central la parte emotiva la parte digestiva la parte respiratoria la parte cardíaca y entonces el uso de un medicamento que altera estos receptores modifica la función de prácticamente todo el organismo de las mujeres cada mujer tiene una respuesta diferente todas las mujeres tienen estos receptores pero cada mujer tiene un componente digamos único de estos receptores y hace que su respuesta sea diferente de ahí que un mismo medicamento pueda causar o sea que tengamos mujeres que dicen yo me tomo este anticonceptivo el anticonceptivo A y me da hambre tengo cambios de humor y otra dice a mí me quita el hambre y me estabiliza el humor y a mí me arregla la piel y a mí me afecta la piel y por qué el mismo medicamento tiene efectos tan diversos porque las mujeres por su naturaleza son diversas y esta diversidad hace que tengamos efectos importantes ahora un dato muy relevante también en el sistema nervioso central tenemos estos receptores y hoy sabemos que el uso de estos anticonceptivos afecta el desarrollo del sistema nervioso central entonces imaginemos una mujer o una persona de cualquier persona pero estamos hablando en particular de las mujeres que son las que consumen estos medicamentos desarrollando nuestro sistema nervioso central en particular la corteza prefrontal hasta los 21 años de edad es que se termina su desarrollo luego entonces una mujer que toma anticonceptivos antes de los 21 años de edad puede modificar el desarrollo de su corteza prefrontal y hoy estamos viendo consecuencias en donde mujeres que consumen anticonceptivos antes de los 21 años de edad tienen aumentada su probabilidad uno de tener pensamiento suicida de intento suicida y de comisión de suicidio porque tienen dos y hasta tres veces más probabilidades de presentar depresión a lo largo de su vida ¿por qué? por esta modificación entonces me estoy yendo lejísimos pero estoy diciendo a ver el problema está en que pensábamos que estos medicamentos no tenían efectos más que en la parte genital y hoy sabemos que estos medicamentos tienen efecto prácticamente sistémico en todas las células del cuerpo ¿cuál va a ser el efecto que tiene para cada mujer? es desconocido y es y es individualizado entonces una mujer que decidiera entrar en anticonceptivos tiene que saber que puede tener efectos en todo su sistema y tiene que estar alerta para detectar estos cambios respiratorios digestivos cardíacos pero también emocionales en lo cual hay que hacer muchísimo hincapié porque pues esto puede afectarles entonces no sé si con esto doy un panorama claro pero decirte los medicamentos anticonceptivos tienen efectos negativos secundarios en prácticamente todos los sistemas de cuerpo para algunas mujeres son más graves para algunas mujeres son menos graves pero por el hecho de que no sean tan graves en todos los casos no podemos generalizar que no son graves no sé si me explico si es un tremendo riesgo que corren las mujeres no sabes cómo te va a afectar mujeres jóvenes mueren por embolias de rames cerebrales por estos anticonceptivos no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar por eso decía en mi pregunta que es la pastilla entre comillas la gran liberadora de la mujer todo lo contrario ha sido la ha convertido en sí en algunos casos esclava sexual le ha provocado estos problemas hay parejas casadas que me dicen que el anticonceptivo les quita el deseo sexual y cuando ya practican un método natural florece de nuevo la atracción entre los esposos algo tan hermoso entonces la propuesta del movimiento Pro Vida de la medicina ginecóloga obstetra auténtica es esto que es la planificación familiar natural estos métodos científicos en particular el modelo Crayton que ustedes promueven es un método que pueden aprender las parejas para poder planear su familia co-crear con Dios estar abiertos a la vida no destruir vidas en el proceso como lo hace la fecundación in vitro y los anticonceptivos hormonales doctor cuéntanos sobre este método de planificación natural que aprueba la iglesia en particular este método de modelo Crayton excelente solo quiero hacer una pequeña aclaración cuando digo que el concepto de que una mujer pueda planear su futuro reproductivo es algo genial creo que no se debe confundir con el uso de la anticoncepción es decir no se debe confundir con el uso de los anticonceptivos y eso es para mí que tiene que quedar muy claro que hoy tenemos una gran liberadora de la mujer un gran liberador de la mujer que es su capacidad de entender su propio cuerpo y justo eso es el modelo Crayton el modelo Crayton es un sistema natural estandarizado para entender cómo está funcionando tu cuerpo y reconocer estos cambios de manera muy sencilla y externa entonces cualquier mujer en cualquier momento de su etapa reproductiva sea regular y regular tenga la situación de vida que tenga esté terminando de tener un bebé esté en lactancia puede detectar estos cambios en su cuerpo y puede aprender a detectarlos y entenderlos para poder saber en qué momentos está fértil en qué momentos no está fértil y con eso ahora sí con esta parte de nuestro cuerpo que es súper importante tomar las decisiones correctas para buscar su mejor beneficio es decir para decir quiero buscar un embarazo estos tengo que poner todo esto alineado para lograr el embarazo en este momento no quisiera tener un embarazo porque acabo de tener uno porque estoy esperando porque la situación económica porque mi salud tiene una situación que hace que no me pueda embarazar en este momento perfecto tienes una herramienta súper eficaz 98.6% eficaz para entender tu cuerpo y evitar el embarazo si es que ese es tu plan y poder lograr todos tus objetivos excelente doctor le agradezco sí sí no es excelente vamos a pedir que los que nos ven ahora busquen la información sobre la napro tecnología en su sitio el doctor está en la clínica napro el sitio es clínica napro punto mx doctor se acaba el tiempo esto es fascinante tendremos que invitarlo otra vez porque es es maravilloso y cómo hace falta esta información es un campo olvidado en provida pero muy muy importante porque estamos hablando de vidas tanto de la mujer como de los niños por nacer le agradecemos muchísimo su tiempo el día de hoy muchísimas gracias creo que esto es información que tiene que llegar a oídos de todas las mujeres que necesitan saberlo todas las mujeres merecen saber que pueden contar con su propio cuerpo que su cuerpo está para ayudarlas a ellas y que hay una ciencia que se dedica a entenderlas y a poderles hacer que su cuerpo verdaderamente trabaje en función de sus propios objetivos muchísimas gracias doctor dios lo bendiga y bueno amigos acuerden que pueden encontrar este episodio y más información sobre napro tecnología y la clínica napro de méxico en nuestras redes sociales en informe provida en facebook y también nos pueden escribir a informe provida arroba ewtn.com es nuestro correo electrónico con sus dudas y sugerencias para el programa y acuérdense de buscar y promover la napro tecnología y el modelo creyton como tratamiento ético de la infertilidad de la mujer y la clínica del doctor joaquín ruiz en méxico y están en la ciudad de méxico en puebla clínica napro punto mx y recuerden amigos que todos los católicos somos provida hasta la próxima y y y y y y y y